Ahora que se termina el primer tiempo en New Jersey, la trae GG, la trae Guillermo Giacomás y Vargas. Ahí está el Turbo Vargas, valor al medio. Andrés Scotti, Diego Pérez, Abreu, otra vez con el Ruso, bien marcado por Capaldi. Fabián Estodianov, apronta el once, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Uruguay, el Lolo, Fabián Estodianov! Apareció el TZ, el terrible zapatazo cargado de pólvora, señores, que hace estallar la red irlandesa Uruguay 1. Irlanda del norte, cero, golazo del Lolo. Y un TZ y un terrible zapatazo, ¡impresionante! Vean desde dónde le pega, cómo, a qué distancia y qué bien. El arquero sorprendido y apenas un paso adelantado, pero haciendo la lógica. El equipo irlandés estaba saliendo de su zona defensiva. Estodianov que ve que no hay nadie por el medio, porque estaba muy tapado Abreu, porque por la otra no subía nadie. Recoge la pelota y saca el remate. Poca carrera, prácticamente sin distancia sobre el balón. Una gran ejecución, un gol.